Hola mamá Hola mija Ya tienes los dos mil pesos, ya me voy a la escuela Ay, ¿qué crees? Que de eso quería hablar contigo ¿De qué? Lo que pasa es que la venta está bien muerta ¿Cómo crees? Los de Cupel ya me marcaron Van a venir mañana por mi banana iPhone 6 Pro Max Sí, pero pues ¿qué quieres? No se venden los Acapulcos, la venta está floja No, aquí la única floja eres tú Porque si vendieras los Acapulcos como deberías Ya estuviéramos viviendo en Acapulco Sí, pero no me hables así, maguitos Yo soy tu mamá Y nada de maguitos, yo soy Marjorie Ya te dije Y es más, ya me hirtaste Me voy a ir a la escuela Dios mío, ayúdame con esta niña, por favor Lo de la universidad es todo bien complicado Mira, yo te dije que lo hicieras antes, pero no quisiste Pero mira, para que no te pongas triste ¿Qué mi amor? Ya tengo tu regalo ¿Para el 14 de febrero mi amor? Claro, bebé Espero que no sean rosas porque me cagan las flores No te preocupes, saludos Un Acapulquito, un Acapulquito, María Bonita O un dulcecito, dulcecito para tu corazón Ay, mana Las ventas están bien flojas Y mi hija me está presiona y presiona Que porque tiene que pagar unas cosas Yo no sé si seguimos este paso, ¿qué vamos a hacer? Ay, sí, la verdad que sí está bien flojo Yo suele he vendido dos mazapanes y me quedan todos los chutazos Oh, manches Pero ya debemos de hacer algo Es más, deberías de poner a trabajar a tu hija No, mi hija Lo que pasa es que ella está chiquita Es bien delicada Apenas está agarrando cuerpo Y además como no le festejamos sus 15 Le vamos a festejar sus 28 Ay, ¿cuál chiquita? Si ya está bien grande Ya está bien berijona Es más, Mollejuda está la pobre Es más Creo que ahí está, ¿no? ¿Está con un hombre? Vamos a preguntarle Vamos a ver a qué hora llega a mi casa Ay, pues vamos, a ver No, mi amor, espérate para tu sorpresa el 14 de febrero ¿Pero qué tiene? Puede ser el 14 de febrero todos los días, ¿a poco no? No, mi amor, y si nos cachan le pueden contar a mi mamá Ay, pero no importa Tu mamá ni está aquí ¿No que trabaja en una oficina? Sí, está en Europa, pero... Ahí está, entonces estamos solitos Tú y yo Y solo el mundo, bebé ¿Sí, mi amor? Sí, chiquita Además, una güera como tú No se encuentra en cualquier lado ¡Maguitos, maguitos! Mi amor, creo que te hables a señor No, yo no la conozco Maguitos, te hablo, mi amor ¿Por qué me hablas, señora? Yo no la conozco Mi nombre es Marjorie Vente, mi amor, llegamos tarde a la universidad Yo creo que no me vio porque no trae lentes ¡Hora! ¿Cuál lente? Si tu hija ni usa lentes Aquí tenemos su pambazo libre de gluten, señorita Y su agua Que la disfrute ¿Qué? ¿Esto? Esto tiene gluten Y esto tiene sodio Naca Te pedí sin gluten Y un refresco de cola light Tranquila, bebé Tranquila No te enojes Es que son tan ordinarias Tan nacas Yo sé, bebé Pero tú eres mejor que ellas Además Mira, tengo una sorpresa para ti ¿Qué, mi amor? ¿Mi regalo? Claro, bebé Pero cierra tus ojitos Preciosos Como tú Pero antes dime que me amas Te amo, mi amor Mi güera preciosa Y todo por eso, mira Aquí tienes tu banana iPhone, chiquita Es el 18, mi amor El que esperabas Ay, te amo Ábrelo Con cuidado, con cuidado, mi amor No tan tosca Ya me conoces Ay, qué chistosito Un mazapán ¿Y el teléfono? Es que esto es parte de tu sorpresa De hecho, va llegando ahí Mira No, ahorita ¿Y el teléfono? Voltea, va llegando Te estuve investigando Y ya sé que no eres Marjorie Margarita No, Peter, no es cierto Mi nombre es Marjorie Ya basta Margarita de la Colina Rosada Yo sé que tú vienes de Atlacomulco Y ella es tu mamá Ven en los Acapulcos para sacarte adelante ¡Respétala! ¿Cómo te atreviste a negarme? Si yo soy tu madre Igualada Ahora vas a ganarte la vida Vamos, vámonos Nos vemos Margarita No, Peter Yo te amo Y el teléfono ya no Ay, tiene gluten Y mi coca Mazapanes Mazapanes Para pagar mi banana Lleven sus mazapanes Yo creo que no me vio Porque no trae lentes Ahora Si tu hija ni usa lentes Yo creo que no me vio Porque no trae lentes ¿Cuál lente? Si tu hija ni usa lentes Ya no Quedó